¿Tenemos nueva reacción? Claro que sí, me vieron muchísimo. Maluchi tres y pico. Tres y pico. Tres y pico. Pensé que decía pisco. Tres pisco. Tres pisco peruano. Bueno, probamos pisco peruano el otro día. Si me siguen en Instagram, vieron que hice un desastre con el pisco. Me emborrache. Una locura. Yo me sentía maluchi chuchis. Yo le digo maluchi chuchis. Maluchi tres y pico. Me lo pidieron mucho ahí. Le dedicamos esta reacción a todo lo que me pidieron ahí. Vamos urgentemente, que siempre estamos reaccionando a Maluchi. Maluchi. Tardamos un poquito, pero siempre seguro. La Maluchi chuchis. Esta puede llegar a... No sé ustedes, pero siempre los videos de Maluchi es como que son como bien futuristas y siempre son como que como saliendo de lo cotidiano comparación de artistas peruanos, ¿no? Creo que es la única en este género. Me acuerdo cuando le hice la entrevista a Daniela Arcour, que le pregunté por Maluchi si no vieron la entrevista. Sí, tuve el privilegio de entrevistarle a Daniela Arcour. Y le pregunté por Maluchi. ¿Y saben qué me respondió? Una locura su respuesta. Vayan y busquen la entrevista con Daniela Arcour y se van a enterar. Seguimos. No sé si Maluchi tiene disquera, pero... Lo que es marketing y lo que es lo visual en producción siempre tiene... Son como muy ingeniosos. Literal. Las transiciones. Cómo con poco puedes hacer mucho y te puede dar como una historia de futurismo. Y las transiciones son geniales. A pesar de que son muy básicos, las transiciones juegan mucho con las transiciones. Yo no sé si tu canción es que no me conecto. Yo descupe looso a mes top. Uh, que no quiero viajar. Interrusturéme poco a poco. Dame algo y el que pensar. Me hace joder. Me hace joder. Lejme como convertible. Lejme como convertible. Lejme como... Bueno. Ábreme... Ay, no voy a repetir lo que acabo de decir porque... Viste que vos escuchas No sé, escuchas la canción de Maluchi Y es como que sí, sí Pero imagínate, tipo No sé, estás en una reunión Y les preguntan, no sé, temas favoritos Qué sé yo, y si sos fan de Maluchi Le digo, yo soy fan de Maluchi Bueno, cantate un tema de ella Sí, me gusta que me abran Como que No, no, soy fan de De otra cosa, ¿entendés? Maluchi No es para todos, chicos No es para todos, hay que entender su flow No quiero pensarte Pero no es tan simple No soy simple Pero me tienes simple Yo soy la trípica Quiero tocar en mí Ay, qué bonito What the fuck Tiene, este sujo es una mezcla Tipo, bien trap, chill Pero con letras muy fuertes Subidas de tono Muy subidas de tono Me imagino que tipo Que seas fan de Maluchi siendo mujer, ¿no? Y le tienes que dedicar un tema A tu Tu chico, a tu pololo A tu A tu hombre A tu macho Esas palabras Antiguas, ¿vieron? Y leí que es tipo Tres y pico, ¿no? Es tipo Escupos barras Y también ¿No? Es como Bueno Bueno Maluchi Te descubrieron Boluda Corre ¿Ves que son unos genios Lo que es lo visual? Las transiciones ¿Cómo lo hacen? Me está como Resurgiendo algo Una vez Como Como que vi Un Bueno, no le voy a decir que vi Porque es como Medio zarpado Muy subido de tono No sé quién está viendo Este video, ¿no? Pero es como Te pones eso Y bueno Como 3D, ¿no? Como estás viendo Supongo que es algo así Lo que está haciendo Maluchi Chuchis ¿No? Como que Este tema Te pone como Cazón Me hace guardar mucho Cuando está en el caño El video de Kazoo No me acuerdo bien Creo que fue un bonus track O fue para El 14 de febrero Pero hay un video De Kazoo Ahí Kazoo Y Maluchi Se siguen en Instagram Algún día Vamos a tener Ese featuring Algún día No sabemos Que es Verétricos Y Bézame Los labios Cualquiera De los ojos Solo Somos No, Maluchi, Chuchi, no lo toques. Si lo tocas, compartí, ¿entendés? Compartí con los chicos. Ay, no, no lo puede tocar si es virtual. Bueno, Maluchi. No queda otra. Claro, directamente es eso, es como... Ustedes saben a lo que me refiero, no hace falta que lo diga. Bueno, nada, siempre muy profesional los videos de Maluchi. Como lo vuelvo a reiterar, que lo que es lo visual son muy ingeniosos porque... Hay muchas transiciones que son muy fáciles de hacer, lo digo por experiencia y porque estudié de eso. Pero al meter mucha transición y meterle muchos efectos, hace como si fuera que fuese muy difícil y te da el estilo futurista, ¿no? Muy ingeniosos. Me gusta Maluchi, siempre profesional igual, ¿eh? La Maluchi Chuchis. Igual, yo estoy esperando un featuring con un cantante peruano. Cantante, ¿no? Mujer. No se lo voy a decir porque creo que los fans ahí tienen pica. Pero espero algún día se pueda hacer eso. Bueno, nada. Dedicatoria a todos los seguidores que me escribieron para que reaccione a Maluchi Chuchis 3 y pico. Nada, se me suscriben, se me comparten, que vamos a seguir siempre, ustedes ya saben. Y nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.